Hola a todos, bienvenidos a Tawn Gameplay, vuestro canal de terror Y bienvenidos a un nuevo video en el canal de un juego llamado Lazaret Es un juego largo de terror, que espero que os tenga ahí pegados a la pantalla durante lo que dure Porque tiene muy buena pinta en si os cuento su historia Si os gusta el juego, el video, tocad el like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros para más terror y más diversión Quien quiera apoyar un poquito más, lo puede hacer convirtiéndose en miembro desde el botón unirme que está al lado del botón suscribirme Hazte miembro y tendrás muchas ventajas muy chulas, además, ayudarás a la creación de videos cada día en el canal También puedes enviar supergracias, desde el corazoncito donde pone gracias, le pulsas y pondrás un comentario chulísimo que yo voy a ver Te daré corazón, si sea más alto de todos te fijaré en los comentarios Gracias por apoyar siendo miembro y enviando supergracias Y si te gusta mi música la puedes escuchar en Spotify, pones iTunes Gameplay y salen todas mis canciones Historia de Lazaret Se llama a un equipo de rescate para investigar una señal de socorro proveniente de un barco identificado como MTS Endurance Un barco que se sabe que desapareció hace cuatro años en un viaje a través del Atlántico La operación de rescate sale mal y te quedas varado y solo en el barco abandonado Buscando debajo de la cubierta no encuentras señales de vida La tripulación parece haber desaparecido, reemplazado por espeluznantes estatuas de piedra Pero quizás no estés tan solo como pensabas al principio Explora el barco abandonado para descubrir qué sucedió hace cuatro años y qué destino corrió La tripulación New game Está en inglés, no está en español Esto es lo que acabamos de contar Somos el único miembro del equipo de rescate que queda con vida Así que tenemos una misión difícil Ok, así empieza Ah, es cuando fuimos Ok No veo nada, la tormenta está muy mal Debe estar cerrada la cubierta principal Debe estar cerrada la cubierta principal Debe estar cerrada la cubierta principal ¿Puede alguien ver algo dentro? No hay donde poner el helicóptero No hay donde poner el helicóptero Debemos contactar con la tripulación Bajamos con la cuerda Bajamos con la cuerda ¿Y por qué solo estoy yo? Ah, solo me bajan a mí Madre mía Ambiente espectacular Ambiente espectacular chicos Muy chula la tormenta No tengo linterna Wow Mirad cómo está el océano Por cierto el juego La cámara está pensada para que se mueva Como estuviésemos en un barco ¿Veis? Lo digo por si sentís que se mueve mucho Es por eso Ok Muy bien este sonido Como te metes aquí y cambia el sonido Bastante Voy a intentar entrar Quizá desde aquí Si eso parece Ah, aquí pide una llave Hay un candado No sé si está muy fuerte el juego Ahora lo miramos Aquí no se puede pasar Porque tenemos unas vigas en medio Y esta puerta ¿Es una puerta? No hay ninguna puerta No hay ninguna puerta Hay algo No? Digo yo Mira esto está abierto Una llave Justamente es la llave de la escalera Hemos sido rápidos ahí Esto está bloqueando nuestro camino Bueno Pues para moverlos necesitamos La grúa Y para ello Nos damos la llave Para abrir el candado de la escalera ¡Dios! Que bien hecho eh Como choca el agua Ahora sí Para arriba Que miedo Uno solo subiendo ahí En mitad de una tormenta En un barco Que no tiene supervivientes Eso no lo parece Ahí está Movemos el container Movemos el container Y bajamos Bueno la primera fase ha sido rápido No estaba demasiado... No No estaba demasiado lejos la llave Que vértigo Ufff Y el helicóptero de momento nos está Viendo desde fuera Por si necesitásemos algo Ok Vamos a la zona del contenedor Ok Vamos a la zona del contenedor Aquí No era aquí No era aquí Era en el fondo no? Creo que era aquí No estoy dudando eh No por aquí no era ¿Aquí se puede pasar? Uy aquí sí se puede Creo que hemos pasado eh Por donde era Vale Estas son las... Es como un cartel que te dice El... Como está el agua ¿Vale? Dice el acceso a la cubierta principal Está restringido a... Las condiciones climáticas Los colores De la luz Indican el estado de las restricciones Verde sería clima perfecto Amarillo Perido potencial Necesitas permiso para salir Y rojo Está cerrado y no puedes pasar ¿Vale? Bueno estamos en el barco Por fin Dios como se mueve todo Uff Es que ese efecto No en todos los juegos se atreven a ponerlo Porque puede incluso a... Llegar a marear un poco Pero le queda muy realista Yo vengo de ahí no? Osea Mira la cadena como se mueve Se escucha una radio Osea esta de aqui Hay unas notas pero no... Uy Ahí se ve algo Una estatua o algo asi No podia pasar Me llaman Me llaman ¿Has encontrado algo? Pues si Bueno no Aún no Pero parece que Estamos justo en el... Lockdown Vale Tomad su camino en la superestructura Es que hay que hacer un... Como el lockdown Desde el... Desde el puente Y quizá... Alguien pueda decirnos Que esta pasando O que ha pasado Dice que vaya a mi... A mi marcha eh Como yo quiera Aquí piden un código Para abrir un maletín Asi que... Interesante buscar... Eh... Números Dice los esfuerzos en la búsqueda de... El barco desaparecido en el atlantico El barco... Tenia eh... Reliquias arqueológicas muy importantes Desapareció... Con toda su tripulación Incluyendo... Al arqueólogo... El doctor... Alfred... Hayes... 34 personas desaparecidas... El doctor Hayes... El líder... El buscador de la expedición... Eh... Dice que se reportó encontrando... Artefactos inusuales... Antes de la desaparición del barco... No hay muchos detalles sobre... El... Artefacto... Vale... Asi que... Se esta especulando en que sea... Algún tipo de nuevo descubrimiento... Y este articulo parece lo mas reciente... Vale... Que hay un monton de desapariciones en las décadas... Mmm... Curioso... Que año era? No decía... Vale... Estan desapareciendo... Los barcos... O los tripulantes también incluso... Un ascensor... Que aun funciona... Vale... Solo personal autorizado... Ahí se puede bajar mas... Esta esta cerrada... Bajamos... Un... Workshop... Leñas... Otro maniquí... Otra estatua... Pues si pueden ser los humanos... Eh... Una especie de maldición... O algo asi... Vamos a entrar... Bola... Bola... Uh... Y tiene regulación... Ne puedo agachar... Que es esta? Para guardar parquesa, justamente... un poco repetir todo... Me puedo esconder... Instas... Todos los juegos... pero es que te puedes esconder mal rollo paso paso susto aqui te pide algun tipo de palanca o hachas what? hay como una criatura se lo ha llevado ostras oh my god tenemos ya un codigo vale esto henry y el doctor dejaron que se destruyese el equipamiento de comunicaciones hace dos dias ellos aun no han vuelto en este momento solo puedo asumir que estan muertos madre mia lo guardamos y tambien es raro en los juegos en los que se guarda hay algun tipo de codigo o algo? que si no puedo ir para alla no tengo nada para romper esto a ver el codigo 1947 ah esto es lo que se abrio chicos no me ha dado ni cuenta es una de esas criaturas que parecen de piedra tienen como unos moluscos tambien en su cuerpo 1947 vamos para arriba no veo por aqui dios no sonar la radio eh no se si es morse no se si es morse era por aqui no? si mil mil novecientos cuarenta y siete a ver que nos da un ancla puede que es una reliquia dice y si con eso podemos romper las maderas yo diria que se puede utilizar para romper maderas hay que probarlo no hay mucha mas opcion dios ah que se mueven leñes se ha movido este eh a ver no no puedo elegirlo creo que voy bien porque hemos visto a esa cosa moverse miralo ahi te pedi a otra para equilibrar y que se abra esa puerta no? vale pues abierto yo buscando linterna constantemente pero de momento no hay linterna otra sombra vale mira pide algo el de arriba eh algunos de la tripulacion estan desesperados intentando llegar a la cubierta principal hoy estan desobedeciendo las ordenes del capitán de no salir eh sumo que estan mal psicologicamente el el clima esta bloqueando el sistema para que no lo intenten de nuevo nos guste o no estamos aqui encerrados claro no no podian salir porque esta programado el sistema para que se cierre las puertas cuando hay tormenta pero mucho tiempo metidos en en un barco sin salir no debe ser muy sano aqui me puedo esconder que me das? una llave una llave no se si me la quiere dar me la he dado vale esta igual espera espera porque me ha dicho de correr esto si es para correr me vas a perseguir me vas a perseguir? ahora hay que ir a este igual es el que estaba cerrado mensaje parece que estamos cortos de combustible necesitamos volver ahora pero volvemos tan pronto como podamos em vale dice que estaremos en comunicacion mientras tanto o en rango de comunicacion mientras tanto vale me puedo esconder y puedo correr se me ha cerrado eh quien es ese? quien es? hola? parece que se estaba ahogando verdad? suenaba a alguien ahogandose con agua en el fondo del oceno vale nos toca ir para aca uff este barco tiene muchos misterios uff no puedo subir asi que hacia abajo que nos vamos notas que no se pueden leer puntos de guardados puntos de guardados que se agradecen esta muy oscuro no se que estos bichos son los tipicos que si te giras van a por ti pintan asi eh? me deja esconderme ya desde el principio es un poco extraño que me este mostrando eso uff mira alguien esta silbando quiz aun queda alguien con vida hay la restringida hiela restringida parece un puzzle pero no me deja interactuar Y si que me sirvo a alguien Ahí va Que pasa Se ha fundido una luz Vuelvo Oh my god Nos llevamos la palanca Estaba clavado a la pared con ella Mi clase de fuerza es esa Televisión Muchos gritos Se escuchan como gritos y sonidos extraños A ver si la palanca es para aquí Y abajo quizá Arriba Vale No me di cuenta en absoluto de este sitio Está tan oscuro Me está mirando ¿Alguien ha asomado? Uff Que miedo Tío Oh my god En nuestra última parada Recogimos a un pasajero extra Vale Dice Dice que no es Aunque no es muy raro Tampoco es algo ordinario No es normal Intentamos preguntar al capitán Sobre nuestra nueva llegada Pero él está evadiendo la pregunta Siempre De lejos el misterio del pasajero Es como más de lo que parece Así que tenemos que echarle un ojo Un pasajero extraño Se metió en el barco Curioso Hay nada Y sin linterna no se puede hacer nada Hay mucha luz Pero no No veo que sea por nada importante Y la palanca No caigo ahora mismo Para donde podía ser Ah, para las maderas, ¿no? Claro Sí, que sea para las maderas Pero A ver si me deja ir Creo que sí Sí que podemos llegar Esto es al principio Es para abajo Ok Se ha vuelto a abrir la puerta Esta se había cerrado Aquí Abrimos Con la crowbar Y yo siempre guardo Partida por si acaso Vale ¿Qué sería eso que se ha llevado el cuerpo? Las estatuas Empezaron a aparecer En el tercer día Eran una o dos Al principio Pero más Se fueron mostrando Cada día Hasta el final de la semana Que hay docenas de ellas Se han arrancado Un montón de páginas Muchas de estas estatuas Empezaron a moverse Han matado a tres personas Ya Cuando evacuamos Las zonas de cuarentena Silvé Para Llamar la atención De las De la tripulación Y una de las estatuas Me devolvió el silbido Hemos tenido Una fatalidad Más Esta La última semana Los silbidos Parecen efectivos De una forma efectiva De Avisar del peligro ¿Dónde hay Wonderspawn? Vale Piensa Que ellos no responden Si estás muy cerca Vale Igualmente Creo que deberíamos Buscar un mejor lugar Para estar a salvo Faltan páginas No quedamos muchos De nosotros ahora Los motores Se han parado Pero no podemos Llegar al puente Hay algo En este barco Que nos está Siguiendo Por los pasillos Y está buscando Supervivientes El lugar Más A salvo Es Ahora mismo Esta habitación Espero que nos rescaten Pronto Se puede Silbar Con la Q No se lo que te están Siguiendo ¿Dónde están? ¿Es este? ¿Es este? No responde Era este ¿No? Ya no responde Así que era el Que está sentado Si, si, si Creo que era ese ¿Hay algo más? ¿Me puedo llevar? Mira Flashlight Aquí no quepo Pero Sabemos que hay un sitio Muy oscuro No muy lejos Aún no entiendo Muy bien Como funcionan Los bichos Estos ¿De qué me sirve Silbar? Si me puede salvar La vida El silbar O es solo pasar Están cerca Vale ¿Qué pasa Delante de él? Vamos a la zona oscura ¿Es este Tío El que silba? Pues ahí al fondo Entonces ¿Qué quiere decir Que ese se puede mover? Es que no No entiendo Ya no contesta Me pierdo Vale Hay que ir por aquí Hola State wall No contestan Eso es buena señal ¿No? Antes Si que me sirvo Uno No entiendo ¿Me escondo? Uff Me meto ¿Eh? ¿Eh? Aún no sé ¿Cómo funciona El silbidito? No sé Si me pueden matar Estos O son otros O no sé Son muchísimos ¿Eso está silbando? O eso parece Salvar por otro sitio Por otro lado What? Ah Está comunicado Esto Ay No pero no es El mismo sitio ¿No? No O si Estaba tan oscuro Que no veía yo Casi nada No lo comprendo O sea Realmente No sé Que tengo que hacer Con el silbido Es esto Dice que faltan Slides ¿Qué son los slides? Bueno No se me ocurre No me acuerdo La traducción No se nos silba De cerca Al menos No suelen silbar Si Corta mi cara Se acabó bien ¿No? Él ha matado Muchos de nosotros Pero no solo Los ha matado Algunos han sido Marcados Un par De De monedas Antiguas Han sido colocadas Sobre sus ojos El cuerpo Empezó a moverse De nuevo Después de eso Después de un tiempo No he visto Que ha pasado Después de eso Pero lo he escuchado Huesos Crujiendo O algo así Carne Rompiéndose Y silencio El cuerpo Se va después De eso Nadie contesta Primer monstruo Chicos Está ahí ¿Qué? Pero no es una de las estatuas Ostras Es enorme Está hecho de algas Y cosas así Es muy marino Por lo que veo Este tipo También tiene que ver Con el silbido Voy a botar la música Normal No sé Aquí que he conseguido Nada Solo que me ataque Que me busque Que me busque Más bien Pero no hay ningún objeto Ah Esta puerta Estaba cerrada Estoy encantado Vale Una foto Que dice Están todos los relojes Parados Al mismo tiempo A lo mejor es una pista Una pista Para saber El código De esto Vale Vamos a buscar Relojes Aquí no hay relojes ¿No? No El que silbaba Era él Entonces Uy No veo ningún reloj Aquí Algunas de las taquillas Tienen un candado Por eso no te puedes Esconder en ellas Parece que están viendo La televisión Vale Ahí está la hora Las 11 y 35 Vale Él contesta 11 y 35 Vamos ¿Qué me das? Un punzón Oh Un destornillador Ahí no contesta Si no contestas Es que está lejos ¿No? Lo he visto pasar Y no ha contestado Entonces si no contestas Que está muy cerca Para qué necesito El destornillador Destornillador No he pensado Que había por ahí Para el destornillador Chicos Ahí contestaba Es él El que silba Doñas Quiero guardar Ah es para esto No Si Ahí lo hemos usado Pero debería haber guardado Para aquí ¿No? No Está silbar Yo no sé Si me está Delatando mi posición O qué Tengo miedo Tío Que me pille Por culpa de eso No contesta Si no contestas Si no contestas Es malo ¿No? No sé Si puedo entrar Aquí Hay una puerta Vale Esto es para el proyector Y esto es una luna Que va en la puerta Esa que tiene bastantes puzzles La tripulación Y yo Estamos Intentando Encontrar Un poco más Sobre El pasajero Misterioso Su nombre es Herrin Ayers O Herrin Ayers Un doctor De arqueología Vale Dice que ha traído Algo de carga Pero no sabemos Qué es lo que ha traído Así que La situación Es sospechosa Claro A saber Qué clase De reliquias Tenía El tío Este Igual Es una Maldición Horrible Lo que ha traído No sé Donde está Y tengo miedo Tío No se puede silbar Dentro Vale Me he escondido A posta Para ver si Lo veo pasar No entiendo muy bien Su patrón de movimiento Pero es muy silencioso Porque cuando ha pasado Por el enfrente Yo no lo he visto O sea No lo he oído No contesta Tío Tiene que ser al revés Esto es después O qué Ah no Si que era eso Lo que faltaba Pues ya está Esta vez Debe ser una pista Importante Vale Hay un botón Detrás de Una radio O algo así Es una radio Y se ve algo Una llave Y detrás hay un botón De esa radio Eso es lo que nos dice Esa es la sala No sabía decir Que sala es Entonces me asusto Cuando lo digo O no Es que no lo sé Os lo prometo ¿Qué tengo? ¿Qué dos que tres tengo? Ah lo de la luna Un montón de ruidos Constantes Hay una televisión Pero no parece ese sitio Además Mi lógica me dice Que si yo silbo Me tendría que ir Encontrando ¿No? Aquí va la luna Estaba claro Leñez Está cerca Está cerca ¿No? Pero cuando le ha pasado Por delante de la puerta Yo he silbado Y no me ha contestado Vale Necesitamos ubicar Esa habitación Esta Hay un botón Hay un botón detrás Es un cuarto Con una especie De microondas Un reloj Una cocina Vale Una cocina Una cocina Chicos ¿Dónde hay Hay como una cocina? De momento De acuerdo La partida No sé si bajar Subir Lo peor es que no me he enterado De lo del silbido O sea Era algo importante Y yo no me he enterado bien No me parece estar por aquí Al menos no responde Hay un botón A salir para abrir Es que esa habitación No se me ha quedado Es el principio a principio Va uno silbando Constante Por si acaso Le he hecho un vistazo A esta zona Pero vamos Que aquí no es Bien Por ahí venía yo Al principio Vale Bueno No sé qué es la criatura Me ha recordado No sé si habéis visto La saga No sé si habéis visto La saga de Piratas del Caribe Pero me ha recordado A A ese personaje Que tenía Bueno Esos que estaban En el mar Malditos Y se les iba Haciendo el cuerpo Como Con conchas marinas Y todo esto Me ha recordado A eso Voy a bajar Por aquí Mira Mira ahí silba Como de cerca Estás Aquí tampoco es Luego para allá A ver si los que silban Son los Ya no sé No tengo ni idea De qué está pasando No sé si silba Él Si silba Las estatuas Pero creo que estoy Tendo una suerte Increíble De que no me pilla Y aquí no es Lógicamente Bueno Esa sala Tiene que estar Donde estábamos El staircase ¿Qué queréis? Pues salió Super cerca Aquí Porque está aquí A lo mejor Me puede responder Desde arriba Igual me oye Es aquí Tiene que ser aquí Y no es Vamos Voy bajando Mientras voy silbando No contesta No contesta Tampoco Eso de aquí Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Hay que mover Esto y ahí Hay un botón Que no venga Tío Vale Tenemos el sol No contesta ¿Es bueno o malo? Es que no lo sé Eso Tengo el sol Es que silbo Sin saber Para qué sirve Os lo prometo Solo sé Que si lo escucho De lejos Es que no está tan cerca Es lo único Con certeza No me gusta Cuando lo he oído Ahora no contesta Estaba clarísimo Que iban a venir Ok Es un tipo Super raro A ver Te amo Pero Vamos a ver una cosa ¿Esto es que justamente Venía? Me ha estampado No Es así Es así El juego Corre 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 Es enorme Si que se escuchan sus pasos Y su respiración Tipo Darth Vader Vamos Ante pisa Oh Oh my god Del cuello Me ha lanzado abajo Pues hemos abierto una puerta Que no hemos podido ver Su interior El juego está establecido así Para que nos pille Con el resto de la tripulación anterior Con el resto de la tripulación anterior Con el resto de la tripulación anterior Encuentro una forma de volver al piso de arriba Ok Hay que ir por ahí Porque para allá no se puede Nos ha lanzado desde altísimo No sé como estoy vivo Es más Steam te da un logro Como de Sobrevive a la caída Y no es para menos Mira otro que se asoma Como son tan rápidos Falta un fusible Para el elevador Aquí puedo guardar para aquí Ok Está muy chulo Y la criatura me gusta Es una criatura como un buzo Un buzo Pero como si hubiesen pasado 700 años Y siguiese todavía con vía Dice Venimos de un banco de niebla hoy No hay posibilidad de navegar Por aquí O sobre el Algo me hace sentir raro Con todo eso dentro del barco Siento un mal presentimiento ¿Quién ha abierto eso? Esto está cerrado ¿Llego? Toma Ah pues Estoy en buena forma A pesar de la caída Este es el típico enemigo Además De esos que va como lento Lento Pero seguro Que te va a matar Un poco de ventilación Nunca viene mal Uy Bueno Se me ha vuelto a petar El juego tiene algún problema Mía Más que acabo de guardar Vamos a ver ahora Chicos Si No sé Se queda como congelado No sé A qué se debe Si no carga aquí Ah ya no No ha pasado Es extraño Pero bueno Vosotros en el video Lo vais a ver bien Oh dios mío Tienes las cuatro Tienes las ganas ¿Dónde me escondo? Aquí no puedo Hay un puzzle Va por símbolos Me va a tocar Es el bar No contesto a nadie Estoy dibujando El símbolo Y le voy a poner El color Azul Claro ¿Vale? Sigo echándole un ojo Al doctor Ayers ¿Vale? Dice que actúa Muy extraño Tiende a Como pasar un poco De la tripulación Y rehuye A hablar con nadie Además Usualmente Ocupa Su tiempo Tinkering No sé qué es Como pensando No sé qué es Tinkering Con extraños Contactes Tampoco sé qué es eso Dice Él ha instalado Un bloqueo De las puertas De los mecanismos Por el barco No puedes ir Desde el workshop Al boiler room Ahora Y el capitán No ha dicho nada Respecto a ello Lo estaba cubriendo El capitán Desde luego Lo conoce O Lo tenía un poco Amenazado O algo así Vamos a dibujar este Espero que no venga Ningún bicho Este es Así Y este es De color Morado Luego hay uno Que parece un símbolo De un euro Desde lejos Y es verde Dios Escucha el bicho Hay más bichos Que yo Es que me he visto Las patitas Parece otro tipo De enemigo Y no sé Si falta uno Si mira Esto es como rojo Y hace así 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 Y es Rojo Voy a poner Uy No hay miedo Vale Hay que abrir Chicos El morado Es Este El Naranjita Es Este El verde Es el euro Y el azul Y el azul Es Ese Open the door Close the window Seguridad Está cerrado ¿Quién está pegando esos golpes? No me gusta Igual es un compañero Es alguien dentro de una de estas cargos Yo voy silbando A ver si me contestan Sin golpes No parece que me quiera contestar por silbidos Uy Subió el gato de golpe A ver A ver Ven aquí Ven ¿Qué te quiere decir? A ver Venga Vale Aquí nos piden Bueno, no nos piden nada Lo podemos mover Vamos a romper el suete A ver Que hemos abierto Esto, ¿no? No me quiero dejar ninguna nota A ver si hay algo por aquí interesante A nivel de historia Es probable Que haya algo por aquí Y quiero ayudar A lo que está pegando los golpes Es este, ¿no? Es este No estás enfrentado, ¿verdad? Necesitas mi ayuda Si quieres salir de aquí Pero necesito algo de ti primero Hay un manifiesto en el barco En la sala de seguridad Eh, cógelo y tráemelo Y te enseñaré La forma de escapar He abierto aquí el lado Pero no sé A dónde tenemos que ir realmente Uy, estamos con los hirvidos Ahí me puedo esconder uno Dios ¿Qué dices? Me ha atacado una de las Estatuas O sea que sí me podían atacar Joder Hemos estado navegando Por esta niebla Un día entero Ahora Y No hay signos De que vaya a desaparecer Es muy desorientante Desorientante La niebla No te hace Te impide saber Si es de día o de noche Suena como si la tripulación De la cubierta principal Estuviese afectada Muy mal Muy grave El capitán ha ordenado Ese tiempo En la cubierta principal Solo necesario Para trabajar Espero que Consigamos a ir Aquí pronto O sea que sí que hay un montón De bichos distintos Las estatuas me pueden atacar En cuanto me doy la vuelta Porque así ha sido como me ha atacado Ahí no puedo pasar Necesito una pálvula Para quitar el gas El vapor Voy a intentar pasar por aquí Pero estos Ahora me dan miedo Ha silbado Las patas ¿Listos las patitas eh? Para acá Es que le gusta ese bicho El de las patitas ¿Es aquí que hacemos entonces? Aquí hay un montón de De estatuas No le quiero dar la espalda Tampoco a este Válvula ¿Cómo hago yo para pasar? Está muy cerca Me está contestando Me está contestando Pero creo que está como demasiado cerca Para que me pueda atacar Desconcertante lo de las estatuas La verdad Ahí no hay camino Está ahí eh Está para ese lado ¿Cómo me vigilan tío? Es que Es una cosa Era este que me estaba vigilando ¿Válvula? ¿Válvula? No atacar Alguien Y ese ruido debe ser de las patitas ¿Qué digo yo? ¿Qué es lo que hay por aquí? Sé que falta una tubería Para la bomba de agua Faltan muchas cosas En muchos sitios Las cosas se están poniendo mal Hemos estado navegando Por esa niebla ya dos días Y no hay manera de que termine Esta mañana Prontito El navegador El equipo de navegación Ha dejado de funcionar Y ahora Los motores Han tenido un corte Estamos trabajando Lo más fuerte que podemos Lo más duro Para repararlo Pero Estamos muertos En el agua Ahora mismo Madre mía No creo que podamos dormir Esta noche Bien Mal ¿Pero por qué? ¿Pero por qué si es así? Me pegan Que susto Me ha pegado La llave de la sala de seguridad No entiendo No es como que se pueda mover Tan normal Sino como que te pegan En ciertos momentos Está el juego así Programado Y ya está Vengo a me vigilar Qué pesados No hay aquí ¿Sabes? Madre mía Está lleno Tengo la llave de la sala Y faltaron un fusible ¿No? En otro sitio Eso está inundado Aquí sí En el elevator Falta El fusible Guardando Pero ya Vamos Vale ¿Dónde está la oficina? De seguridad Necesitamos Encontrar La oficina de seguridad Ese fue el principio ¿No? ¿Dónde está la oficina? ¿Dónde está la oficina? Sí ¿Para qué hemos ido antes? Me suena mucho haber visto La oficina de seguridad La security room Pero no me acuerdo ¿Dónde? Pero estoy ubicado Pero por aquí veníamos Al principio ¿No? A ver Qué lento va ¿Eh? Uf Sí Están los cuerpos Aquí no hay nada que hacer Efectivamente Ese es el principio De esta zona Vale Vale Pues entonces Ya hace falta El fusible Pero ya hemos conseguido A abrir esta puerta Y esto Está inundado Se está silbando Ahí no se puede pasar Y abajo Y abajo Sí Todos te pegan Pero no es mejor que me peguen Así y se van Son muy pesados Me tengo que acercar mucho Eso, ¿no? No entiendo Esos son los que sirvan Entonces No me están avisando De cuál de ellos Me puede atacar Ingeniería Son para pegarte sustos Pues no sé Debe ser arriba O algo Un poco perdido Pero tengo ganas de ir siempre Hacia ellos A ver si te pegan Y ya está ¿Sabes? Y te olvidas A ver Voy a subir por la escalera Aunque por ahí veníamos Pero quizá Había una puerta Que yo no he visto Sí, seguramente Security Ahí está Sí, a ver Es que me sonaba Haberla visto Se ha movido, ¿eh? Píllame Que matar, ¿no? No te puede matar, ¿no? No te mata Te pega así un golpecito Yo me lo quitaría de encima ¿Para qué? Que mata Si fuese que te trae algo Dice, hay algo raro En el cargo Hall 2 ¿Vale? He estado Inspecciendo Inspecciendo la maquinaria Y he escuchado Un ruido rítmico Llegando de los contenedores Intenté investigar Pero el inspector De las cargas Me paró diciendo Que no podía mirarlo A lo mejor El que me está pidiendo ayuda Es una de esas cosas No he vuelto a escuchar Eso El inspector de cargo No decía nada Cuando le pregunté Sobre Sobre ello Y pretende Hacer como que no ha pasado Mira, vuelto a salir Espérame Vuelven a salir Ostras El manifiesto, chicos Lo tenemos Vamos a llevar el manifiesto Pero si está todo relacionado Esta nota con Lo del sonido Del container Es verdad que dice El hot 2 Este es el Pero quizá El problema Sea que El peligro Está dentro De los containers Parece que sí Que sirvan estos Hay muchos más Que pasa ahora Antes sí que sentió Como que se movía uno Se ha ido Se ha abierto Estaba aquí Supuestamente Ese tipo El fusible Se mueven Me va a atacar Siento que vamos a estar Aquí abajo Para siempre Retomando el fusible Del elevador He parado todo Lo que venga Hasta aquí Pero las reacciones Están Están bajando Lentas Necesito Salir de aquí Pronto El pasaje Entre los Carrojos 1 y 2 Está inundado Necesitamos Drenarlo Antes Puedo subir El ascensor Hasta la Superestructura Pero La bomba Está rota Debe haber Un reemplazo De esas De esas Partes En uno de los Cubiertas De servicio ¿Cuáles son mis Posibilidades De conseguirlo Solo? Esperaré aquí Un poco más Y este Me ha pegado Un susto Maravilloso La verdad Que más da Si total Me va a asustar De todas formas Asústame Llega un punto Que no te asusta Ya los conoces Sabes que actúan Así Pero no sé Aquí Donde tengo que ir Realmente Joder Ese no lo veía Oye No es normal Si sirvo No me asusta No es que Asusta Mía Tengo que probar Si puedo pasar Uy Si me puedo matar Uy Uy Veo sangre Uy Eso no me ha gustado Vale Me la recupero Si me pillan Muchos a la vez Al final Voy a probar A ver Si puedo pasar Al lado De uno De esos Silbando O algo De eso Y eso Me salva Un tanto extraño Que sigo Sin entender Bien Cómo funciona Lo del silbido Bueno Bueno Vamos al ascensor Hay que reparar La parte De la tubería Justamente Ahí está La misión Encuentra Un reemplazo Para la tubería Lo sigo guardando Va a ser que son las estatuas Las que silba Hay un montón Si paso por ahí Me matan Me pillan Entre todos Cuando intentamos Volver a poner Los motores En marcha Y No conseguimos Nada Durante días Alguien En el La tripulación Está empezando A Despondent No sé qué es A ser Despondent Desafortunadamente Muchos de ellos Vieron al Pillaron al Doctor Hayes Otra vez Con los Contactions Haciendo algo De Contactions A ver Si es el Doctor Hayes El grandote Uy Aquí silban Dos Silbaron Dos ¿No? Hola Esto es lo que No entiendo Yo puedo pasar Sin que me pille Ah, pille a mí Pille a mí ¿No? No entiendo Me ha pillado Seguro Cuando te coja la llave Mucha cinemática Para que no sea nada Estrés Puzzle Parte una pieza No me ha atacado Se me ha hecho rarísimo Vale, tengo una llave Para la storage room Y falta una pieza Para hacer ahí Un puzzle Y debo pasar Por donde están Todos asomados Anda que no hay Acaba de pasar Alguien Alguien Míralo Jaro Jaro Jodper No Necesita energía Esta puerta El que está silbando No Es ese Que está de naranja ¿No? Ok Ostras Que tensión De juego Tío Debo entrar aquí Pille a mí Es porque me dejes A abrir la puerta Normal Porque no nos estamos Estando Seguro Te conozco Vale La pieza faltante Hemos recibido Una señal de radio De un Equipo de rescate Nosotros Intentamos responder Y dejarles Y contarles Nuestra situación Pero no podemos Transmitir No hay señal En el helicóptero En la niebla Después de un rato Hemos escuchado Al equipo de rescate Diciendo Que no ven Ninguna señal En el barco Y empezarían A buscar En diferentes áreas Extrañamente Ellos dijeron Que veían El cielo claro En el horizonte La radio Dejó de funcionar Pues se quedó En silencio Durante un tiempo Me siento enfermo Nuestra única Esperanza Ahora Vale Es Que los motores Funcionen Esto sirvió Para nada No tiene sentido No Estamos buscando algo En varios No No parece que estos Sean Los que buscamos Aquí Tengo la pieza Está muy cerca Me gusta cerquísima Acabo de ver la llave O lo que sea No Parecía una llave Solo te deja abrirlo Pero no hay nada Que podamos tomar De aquí Lo escucho al lado Pero al lado Al lado Y aquí nada Bueno Han puesto la posibilidad De abrirlo Pero no No es por nada En especial Tenemos la pieza Chicos Creo que se haya ido Más nos vale Bueno El sirvidito Ha sido una idea Atragadora Ahora Ahora Lo digo por la izquierda Ahora lo escucho muy cerca Vale Tenemos que entrar aquí ¿Me atacar ahora? De un momento No me quiero atacar Tengo todas las piezas Vale Bueno Esto es como un mapa No No es que sea muy complicado Ah Me acabo de ver Donde empieza Joder Eso ayuda Vale Aquí Y tiene que llegar Hasta aquí Ah Con que lo una Sirve ¿No? Claro Yo quería unir todos No hace falta unir todos Es más sencillo Que eso Solo tiene que llegar Joder No me digas Que yo me complico la vida Ya está Vale Esta es la puerta Eléctrica La que se ha activado La que se ha activado Y esa puerta A ver si me acuerdo Donde estaba Oh 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 Hay una persona Ahí conmigo Nos estamos ahogando Era un recuerdo Pues lo peor Que se ha ido A segundante Lo escuche Sabes por donde va Esa no funciona Vamos a salir lejos Mucho cerca Muy cerca Vamos aquí Que no venga por dios El silbido ese hay un montón Ya no se quien silba, quien no silba Que pasa si escucho un silbido Pero bueno el caso es que estamos avanzando En la historia Vaya Nooo Me acabo de quedar sin linterna Ah genial Atacame Yo voy dando abrazos Me gusta ir dando abrazos a los bichos estos Vosotros no Aquí esta la pieza que me falta Disculpa me das un abrazo Voy en busca de amor La pieza que necesitamos This part This part is Volting on Ah vale esta encendida Me desperté Esta mañana temprano Con un ruido Vale Que fue de un lado al En un lado del barco Como si hubiésemos golpeado Como si hubiésemos golpeado algo En la niebla Pero cuando corrimos a la Cubierta No había nada Se han ido escuchando otros sonidos intermitentes Durante el día Como metales Golpeando Bueno montando sonidos diferentes Pero cuando miraban nunca había nada Solo ruidos Esto hay que apagarlo No puedes quitarlo porque esta encendido Hay que quitar el agua O quitar el La propia tuberia o algo Esta cerrado por el otro lado Volting on Si hay que apagarlo ah Pero no puedo pasar Pero no puedo pasar Si este es el sitio donde Se apaga Te hemos perdido la linterna Es maravilloso ¿Me abrazas? No Pero si es que era el corazón Lo que estaba sonando Pero si es este ventilador Tu si que abrazas Si Si te veía la cara de amor Lo veía en tu rostro ¿Esto se abre? No No Esta oxidada o atascada Hay que apagar eso Si no Si no no puedo llevarme la pieza ¿No? Aquí faltan engranajes Si hay una pista de 3 y 3 ¿No? Sin más No dice nada más ¿No? Hay un 7 ¿Puedo guardar? ¿Puedo guardar? ¿Puedo guardar? Mi padre desapareció en más o menos un año pero hoy recibí un paquete misterioso de alguien que dice que sabe dónde está Dentro del paquete Había un extraño artefacto como nunca antes había visto Aparentemente durante una de esas expediciones mi padre encontró tres reliquias dos de ellas eh las llevaba él encima cuando desapareció aquel día y esta me la envió eh manteniendo la reliquia en mi mano No Sé que ahora puedo hacer algo con su desaparición Podría utilizarlo para encontrarlo Entonces igual el doctor es su el hijo de ese padre desaparecido ¿No? Aquí nos pide engranajes Oye, la de la linterna no me ha parecido muy interesante eh a nivel de gameplay ¿Por qué me deja sin linterna? y ya está No es muy justo ¡Abrázame! ¿No? ¿No abrazas? La llave inglesa puede que me sirva para sacar la pieza esa ¿Vale? Hello Mira si está ahí dentro ¿Se está moviendo? Siete Es con la captura de esto por si acaso Me he equivocado Ah, si No puedo pulsar nada Bueno, llave inglesa Es el objeto que hemos encontrado Creo que hay uno aquí que sí que abraza ¿Eh? En cuanto me de la vuelta o antes de darme la vuelta me está abrazando Es más, ya no está aquí había uno y ya no está con lo cual es un cariñoso Con la llave inglesa Ahora sí que podemos abrir esto ¿No? ¿No? Ok Un poco vago es esto Este abraza ¡Dame un abrazo! Uy, está bugueado Lo dicho No me ha gustado lo de la linterna Abrazos ¿No? Me sirvo con mucho delay ¿No? Otra vez tú abrázame Me quedas extremadamente bien Ahora sí Ahora sí Es para esto Tengo la pieza de repuesto Encontré una forma de volver al cargo 1 Se ha abierto la puerta Engranaje Engranaje, chicos ¿Quién me ha abierto la puerta? Es la pregunta que me hago No ¿Y quién me ha cerrado la puerta? He escuchado súper cerca se sirvió, eh Que me abrazo, por favor Lo necesito Vale, ahora hay que volver Pero para volver No va a ser fácil O sea que tú abrazabas, ¿no? Y no te di un abrazo antes ¡Dámelo ahora! A ver quién ha visto todo el vídeo Me puede decir cuántos abrazos Nos hemos dado con los... Con las estatuas No han sido pocos No han sido pocos A ver... Esto es un puzzle Vale, pero yo... Yo quiero mover... Au... No lo hemos hecho, ¿no? No lo hemos hecho Solo puedo mover la de la derecha Esta si o si se va a poder mover allí Vale, si hago así Esta la pongo... Aquí Esta la pongo... Abajo Esta la pongo... Abajo Esta la subo Esta la de abajo... Vale, chicos, lo tenemos... Esta aquí... Esta aquí arriba... Luego... Esta abajo... Subimos esta blanca... Y... Bajamos esta... Esta arriba... Y la del lado... Aquí... Ok... Dame el abrazo... No... Un desabrazador... ¿Qué es esto? La llave... ¿De qué? Paint Locker... La taquilla de la pintura... No... Pues no ha sido ese... El que me ha hecho... Lo de la mano... Ha sido otro... Paint Locker... Una taquilla... No se que taquilla... Oh... No... Vale... De aquí... Si... De la habitación... No... No la taquilla... Pintura... Pintura... Vale... Esto es para quitarle el óxido... Que lógicamente... Ahí... Sirva... Este es el siguiente paso... Quitarle el óxido... De la... De lo que hay en el suelo... De esa entrada... Está por aquí... El quitaóxidos... Se lo echamos... Y ya podemos... Meternos... Y... Supongo... Que esto nos llevará... Directamente donde queremos... ¿No? O bastante cerca... No... No... No te subas... No te subas... No quería subir... Vale... Nada... Si... Hemos perdido ahí... Un gran aliado... Eh... Aquí no hemos estado... Oscurísimo... No lleva a ningún sitio en concreto... No lleva a ningún sitio en concreto... Hacemos escalera... Espero que esta nos lleve... Bastante rápido... ¿Tú me vas a abrazar... Si... Me abraza... Sí... Dice... Algunos del... De la crew... Han empezado a experimentar... Eh... Dolores de pecho... Vale, y están como enfermos No sabemos muy bien que lo está causando Pero tenemos una zona de medicina Que vale, para tratarlo Si empezara a sentirse mejor Deberíamos ir a un hospital O deberían ir a un hospital A ver si esto nos lleva acerquita De donde queremos ir Que es a reemplazar Lo de la tubería Yo creo que sí Es una zona nueva Uy, mira, se ha girado, abrázame Efectivamente, si les da la espalda Te van siguiendo Pero bueno, como no te matan Salvo que te pillen muchísimos a la vez Yo voy repartiendo amor Vaya Otra trampilla ¿Será que tengo que ir por ahí? Vaya vuelta, eh Toma caída No vuelves a subir por ahí nunca más La oscuridad no es mi amiga A ver Encontré un barco de carga Que llevaba una ruta similar A la de mi padre En su viaje final Tuve que hacerle un pago Al capitán para que me dejase entrar No me preguntó Claro que sí que es él Es el doctor Nos iremos mañana por la mañana Estoy medio ansioso de dormir Pero Con el artefacto estoy seguro De que No hay nada que hacer Pero esperemos a ver que pasa Un abrazo por favor ¿No? ¿No quieres? Tu te lo pierdes Abrazos 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 y puñetazos Lo que tu quieras Tom Me lanzo Al final he sirvido Ni idea, en serio Hola Hola amigo ¿Qué hacías ahí? Me voy a dejar sentar Me está esperando Pero si yo estoy encantado De que me abracéis Ya no tengo miedo Aquí sí que había un tío Diferente Lo oigo ¿Dónde era lo de reparar, tío? No era aquí No era aquí Este es el cargo Hold Y yo sin linterna Es que vamos Acerca, cerca Creo que era allí No Que vengo de ahí Leñes Vale Está por la derecha Uy Creo que es por aquí, chicos Donde yo quería ir No sé si es aquí O en la otra puerta Pero Aquí después del puzzle ¿No? No Esto no habría Vale Ya estamos atrapándonos Para acá No para uno Vale Esperate ¿Era arriba? Es que a lo mejor era arriba Para lo de la pieza Claro, claro Había que volver ¿Dónde era, tío? Tengo muy mala memoria Que mal me ubico Bueno, tenemos la pieza Hemos hecho esa parte Uy Se nos ha quedado parado Donde no toca Luces de emergencia Y yo sin linterna Algo se me está acercando Madre mía Intentamos salir Jumpersker Somos carne de Jumpersker ¿No? Uh, bengalas Maravilloso Por favor Estas bengalas Son solo para emergencia No usarlos dentro Dice que pueden Empezar un fuego Ya, pero es que yo no veo Así que El maldito generador Se ha vuelto a apagar Esta mañana La última vez que pasó Uy O algo Las aspas Creo que han sido las que se han dañado Dice Escuché algo rarísimo Vale, zonas muy oscuras Venga, ahorita Le echamos He intentado escapar Abajo Del servicio De El service deck Con otro Vale La cubierta de servicio Con otros Que no estaban infectados O sea, que te puedes infectar Y te conviertes en una piedra de estas ¿No? O algo así Eh, hemos deshabilitado el elevador Así que esperemos que no nos sigan No es mucho Pero suficiente Para que no Nos maten Y elegirte nuestro último aliento Eh, hemos pensado estar juntos Tenemos una Una pila bastante grande De latas de comida Vale Pero tampoco sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí abajo Esperemos que La espera valga la pena O algún día termine O algo así Y objetos Que ¿No me das algún objeto por aquí? Ah, bueno Aquí también hace falta una pieza O sea, tengo la pieza de Lo del agua Pero aquí también falta una pieza Para esto Pero esto es muy pequeño ¿No? Me han dado mucho mapa aquí Que yo Este viendo Dios Hay una cadena Pero es que ahí han pegado unos golpes Las bengalas se quedan, eh Lo digo porque Interesa volver a por otra bengala Poner una aquí Claro Aquí tengo un montón Y dejar bien iluminado el pasillo Ahora, ha tomado más el viento Un poco de luz Otra para acá Otra para acá Y voy a por más Viendo que no se apagan Si fuese que se apagan Pues no lo hago, ¿no? Pero Viendo que son eternas Aprovechemos Vale Hay varias puertas No se ha abierto esta Golpea con algo Aquí te pide un código Y esta está cerrada Por el otro lado Un código No es Tendrían que apagar el ventilador grande De la habitación Para parar Porque hay que circular Lo del barco Intentamos ir a la Control room Pero está cerrada la puerta El scan Tiene Tendría la llave Tiene que investigar Esa habitación Voy a poner aquí un poquito de luz Veamos Si nos encontramos Si nos encontramos algún código O algo Cerrado Ostras A ver si que me he quedado Un poco aguado Los Si Porque no hay pista De ningún código O yo no la veo Y la puerta está cerrada Vale No se alcanza a ver nada Que código voy a poner yo ahí No tenemos ni idea No hay números Ah por aquí Nos falta luz Vale A ver aquí Grabaciones O Uh De golpe Algo ha golpeado el barco No se si hay algo aquí No Manteneros en el boiler room Hay algo en el boiler room Eh Vale Dice que vio algo aquí Luke Al principio Pensé que era una de las estatuas Que había subido Desde a saber dónde Vale No es lo mismo T798 Es el código T798 Tengo 7 bengalas Una de estas puertas Tiene que ser la que estaba cerrada por el otro lado ¿No? Uy Me baño Claro Y no puedes ir Porque hay agua Un momento Drain the water No creo que estemos solos aquí abajo Puedo escuchar Arañazos en las paredes O algo así Intente a mi mismo Eh Decirme que está todo en mi cabeza Pero ahora que le están también Ha desaparecido Por seguridad creo Que debemos hacer un agujero En una de las habitaciones Una caja de Bengalas Es todo lo que Necesitamos ahí abajo O algo así Vale Vamos a pasar al otro lado Porque aquí Ya no hay nada que hacer Ostras Se me ha olvidado el código 3748 O 3798 37 Si no lo he mirado en el vídeo Ahí está 37 37 4 8 No 3798 Si? No Se me ha ido Voy a verlo en el vídeo 3792 Es el código Chicos No sé por qué Se me ha quedado un 8 No sé si es que he dicho yo 8 al principio 3792 3792 Vale ¿Esto hombre qué? ¿Está vivo? Este es el de la llave Este está vivo Ay Dios Se lo lleva La cucaracha Esa se lo ha llevado Diría Va a pillar la llave No Genial Muy bien No quiero meterme aquí La verdad Sabiendo que hay una criatura tan extraña Espero que no le gusten las bengalas Aquí se los come Aquí se los come Me atacará ¿No? Ventilation Queda aquí Por si acaso Creo que me va a atacar justo antes de salir Lo presento Uff No es mal que no Vale Es aquí dentro Un segundo Te voy a poner más bengalas Que ese bicho No me está gustando Y ya solo me quedan 5 Creo que es aquí arriba Si Ventilation room Control room Abierto Palanquita Y ventilador Que se apaga Como debe ser No me gusta lo de la linterna En serio No lo he querido mucho Me han dejado sin ella Y ya está Ok Un cuerpo colgando Buf Se va a caer Dante que yo llegue No No Está un poco Dog Day ¿Eh? Explora la planta baja Uy Vale Inundaciones en El Tunnel E Claro Además necesitamos esa pieza También para la de la inundación ¿No? Nota No creo que estemos Que salgamos de esta vivos Solo quedo yo Ese ruido Ese ruido Es más fuerte ahora Todo lo que puedo hacer ahora Es sentarme y esperar A que mi última bengala Se consuma Explora la planta baja Acabo de Así que nos dirigimos Hacia allí Y es verdad que estaba como un poco atascada ¿No? Esa Esa válvula Escucha, escucho Lo oigo Que miedo Como se escucha tan cerca Parece que te va a atacar Me acecha Aceitico Aquí No olvides que estamos en un barco O sea Todo esto En mitad del océano Chicos Toma 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 bengalazo Vengala Para allá Uff Se me ha caído muy bien A ver ¿Qué hay aquí? Parte del generador Ahora sí Ha sonado como Que me quiere Perseguir El bicho Ese bicho Está aquí Ese bicho Tiene que estar ahí A ver si podemos subir Sin que nos vea Es una cucaracha rara No sé A ver si estoy un poco desubicado a veces Por aquí Por aquí Me ha oo Aquí Voy a guardar primero Antes de poner la pieza Vale Vale Ahí está Pieza puesta Y esto conllevaría que el ascensor Vuelva a funcionar ¿Qué es lo que hemos averiguado? ¿Sabéis lo que hemos averiguado? Primero ¿Cómo es el bicho? Y segundo Que si vas de espaldas No corres tanto Corre Ahora Vale Vale Tenemos que ir a poner la pieza Ahora de la tubería Estoy sirvando Aunque de sirvar Ya da igual Ya nadie contesta A mis sirvidos Queda aquí Bien Entra en el cargo Hall 2 Pues allá que me dirijo ¿Quién me abraza? Este me abraza Ya hace falta algo de amor Los abrazadores Dios Más de uno Mira Toma Doble Cometelo Que me matan Uno más y me muero Que vio Ese juego está pensado Porque como te pillen Un par Así seguidos Estás en serio peligro Y se va yendo la sangre Buena señal Pues es que ya estamos mejor ¿Me abrazas? Sí Hasta dos aguantamos ¿No? Mientras no hay la sangre ahí Guardo Estoy guardando un poco random ya Bueno Encuentra el ascensor Para llegar a la superestructura Y yo Sin luz Si yo sin entender Esa decisión del juego De dejarme sin luz Es que no veo nada Que mal Voy acercándome A las paredes A ver si soy capaz De llegar a algún sitio Abrázame Lo hago más que nada Porque se van Aunque luego vuelvan Los cabezos son más duros ¿Qué pasa aquí? No se abre Maquinaria Lo metemos por el huequecito Y esto nos lleva Aquí A este lado Vale, no comporto No se puede interactuar Con ella Pero si se puede ir Por aquí Mucha A ver si funciona Este ascensor Dios Ostras Como me ha empujado Ahora Ese si es un tipo De verdad Es una persona El que estaba paseando Falta un engranaje Arregla El ascensor Y me empuja A ver si le falta Un poco de amor También A ver Que es el sésamo A ver Esta palanquita No va Falta una válvula Y falta un engranaje Y mucha oscuridad Está muy oscuro Pero no me das ventilador O sea, ventilador O si Que está ahí No me das Linterna Maravillosa Dos piezas, chicos Válvula Y engranaje Y deberíamos volver aquí Una vez las tengamos O tengamos Una de ellas Me he imaginado Que esta puerta Se había abierto Hay que falta El tubo de luz Un abrazador Hola abrazador Abrázame No abraza Me gustó Lo de las bengalas Podrían haberlo dejado Abrázame Abrazador De la esquina Tampoco No tienen activos Y aquí Y aquí falta una manivela Aunque Ha sonado algo Un poco amistoso Al otro lado Uy, que me ahogo Cuidado Aquí te tiran al agua Dice Estamos aquí abajo En el cargo área Vale Estamos aquí Nos dijeron que estuviésemos A superestructura Pero nadie Ha subido aquí nunca Después de lo que pasó Con el El La cubierta médica O algo así Parece a salvo Aquí abajo Pero Para asegurarnos De que nadie nos siga Hemos Quitado La cadena Del Ascensor Gracias No es esa Hasta la luz Vamos a poner un poco de luz En la habitación Eso estaba Un poquito Más atrás Mira como me miran De lejos Me encanta Ya no sé Si son Los de piedra O el tío Que me ha empujado Pero alguien Me vigila Vale Está muy oscuro Tío Todo esto Abrázame Vamos a ir por aquí Unas cajitas Aquel si que tiene pinta De ser De los que abrazan Santo al medio Abrázame Necesito leer La noche tranquilo Si contigo No se puede leer No respeto Uy A vos te salió rápido Cuidado Porque uno más Vamos a recuperarnos Gracias Que pesado Más y más Miembros de la tripulación Están encontrándose a sí mismos En el área médica Vale Más pacientes están experimentando Dolores en el pecho Y síntomas de sentirse mal Será contagioso La tripulación está empezando a estar ansiosa Lo mejor que podemos hacer Es estar en cuarentena En el Medical Deck Entre esta niebla Los motores Se apagan Estamos perdidos Por ese equipo de rescate Va a ser difícil Mantener la calma O sea que tampoco Tenían esperanza De que llegásemos El equipo de rescate ¿Cómo estáis? Vale Perfecto Perfecto Se fuera a luz Y se escucha algo rarísimo ¿Otra Visión? O algo así Ah mira Hola amigo ¿Eras tú el que está haciendo esos ruidos tan raros? Porque han dado miedo Mira me han dado la válvula Y una cabeza de muñeca Bastante siniestra Gracias por la válvula Si has sido tú Ya no lo sé Ya no sé quien me empuja Quien me ayuda Están pasando muchas cosas extrañas Aquí Hombre mi amigo el abrazador Bueno que este me abrazaba Este me abrazaba Amigo Me abrazaba también en este sitio También pedía válvula Y se me rompe Toma ya Para usarla en otro sitio Hello ¿Quién me espera aquí? Un hombre de piedra Recuperé mi linterna Bien ¿Por qué tanto tiempo sin linterna? Abrázame ¿No? No es justo Me he desesperado mucho sin la linterna Pero todo no puede haber sido para la linterna ¿No? Ah sí Sí, sí puede ser Porque hay una zona que decía Está muy oscuro Tan oscuro que sin linterna no puede ser Dirijámonos a la zona oscura Ubicándome mal Pero un poco mejor Que en la zona anterior De momento Ahí vamos Guardo 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 que ya tengo linterna Y soy feliz A ver No se puede entrar por esa escotilla Chain storage Está cerrado ¿Me puedes abrazar por favor? No Ya no me quieren abrazar ¿Me puedes abrazar por favor? Hombre sentado Dice que está cerrado Parece que A ver Que esa cosa Ha empezado a mostrar síntomas Y pasa más tiempo en la cuyota principal Puede que la exposición a la niebla Este causando esta enfermedad De lejos ningún miembro del Del barco De la tripulación Que ha sido confinado A los camarotes más de abajo Digamos Está enfermo O sea que ninguno se ha enfermado ahí abajo Dice que le ha pasado a veces tiempo En el exterior Pero que normalmente está dentro Como precaución El capitán ha ordenado Que la tripulación No vuelva Vamos que no suba otra vez Creo Creo, creo, creo Ahí tenemos a un amigo Un verdadero amigo No sabemos si es amigo o no Y ahí podemos subir de planta Vale, antes de subir Vamos a ver que hay aquí abajo Abrázame No me abraza nadie ya ¿Qué ha pasado? Los dos sitios llevan al mismo lado Creo que se comunican las escaleras Sí Abrázame Abrázame Por fin Contacto Físico de los hombres Estatua Mira aquí Esto es un puzzle Vale, lleva un orden Esta Va a ser el primero Vale, a ver si es el primero Pam, pam, pam 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 Pam, 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 pam 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 Pam, pam Pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Ti, ti, ta Ta, ta 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 Ufff, estaba memorizando rápido y luego se me han ido todos en última instancia acabo de activar algo Acabo de activar algo que estará ahí abajo, claro Luz verde Ahí no se podía pasar Y ahora sí ¿Qué le pasa a mi corazoncito pequeño? ¿Qué hay tres? No me fío, a ver si me van a matar Eso se ha movido, uno de ellos Puedo como pasar así, con cuidadito Como me caiga madre mía Como me trituran Trituran gameplay Abrázame Tienen como la mano de abrazar, los que lo hacen Dios, han dado abrazos demasiado fuertes por lo que veo aquí Ahí, partes del cuerpo de los tripulantes Amor Estoy grabando un juego que da un poco de miedo, tú no puedes verlo Da un poco de miedito Estamos en un barco Hola mi nene Aquí no hay nada chicos Pasamos para acá, pero luego aquí no se puede pasar No sé si hay algo en el suelo que no estoy viendo Ah sí, mirálo Había algo Una cámara de vídeo Vamos a hacer VHS Es un recuerdo de alguien, de trabajador Vale, esto es lo que pasó Estaban ya bastante desesperados Hay muchos cortes Bueno, esto lo encerraron Lo vendieron pero bien Madre mía, con un montón de cuerpos al lado Buf Creo que es la criatura del principio Por el sonido de los pasos Parece la criatura del principio Lo matará el bicho este Lo pilló la araña Dios Se le mete dentro Por eso cuando nos ha atacado era algo así Se convierte como en el huésped De su cuerpo Aquí es donde lo encerraron La apuesta que no pudo nunca pasar Es esta Ok Dice Los últimos días los pacientes se han vuelto Se han puesto peor Ah no, sí No Empezó con un dolor de pecho Que se convirtió luego en un Un picor de piel o algo así No se podía mover por sí mismo La Es que la illness es como la Como estar metidos solos o algo así No sé qué sería Aquí ya vas al hospital Dice Se está liando pardísima Mira Él realmente estaba aquí, ¿no? Al lado de la estufa Esta Voy a volverme loco Parece como que mis amigos Vale Me ha parecido ver a algunos de mis amigos otra vez Pero eso es imposible Están muertos Yo sé que están muertos Sé lo que vi Sé lo que pasó Pero Pero los veo una y otra vez Mirándome desde La habitación de allá A veces se siente Como si me estuviesen guiando Vale Como el que hemos visto antes Dame un abrazo Como el que hemos visto antes Que nos estaba ayudando con la válvula, ¿no? Se refiere a eso Ese viene por mí Ese viene por mí Seguro Hay un par Que vienen a por mí Me voy a quitar a este Ese que viene otro De esos dos No estoy seguro Este sí tiene pinta De querer matarme ¿A que sí? ¿No? Y esto sí Uno a uno Lo escuché Estamos a salvo Para arriba Aquí lo que hay que evitar Es que te ataquen todos A la vez Para no morir Así que Los puedes ir Eliminando Entre comillas Ese está vivo Se ha movido Vale Tengo la válvula Del otro sitio A la que yo pensaba Que tenía al principio Veo cómo se mueve Así que nada Vamos a bajar No No creo que le dé tiempo A pillarme Y vamos a seguir volviendo A ponerle esa válvula Uff Se ha voto activo Alguno Cuidado Esto está cerrado Se me habrá abierto Por algo Para llegar más rápido O algo No puede ser Dios Oh my god Cierra, cierra eso Uff Para eso es donde quería venir Justamente Uff Digo que me mata Y no he guardado Nos hemos salvado Vale La válvula va aquí O sea pequeñita Necesitamos presión Que se ponga en verde Vamos a ir tocando cosas Esto pone Esto pone demasiado Vale Se pone poco Podemos quitar Esta Y mira Que da poquito Esa Y ahora esto Es que funcionará Vale Zona operativa Para poder entrar He guardado Tengo varios amigos Ahí esperándome Pero no voy a Abrazarlos Me bajo Aquí debe estar La cadena Que quitaron Del ascensor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Dios El contenido Lo más extraño ¿Qué tienes tú? ¿Y a ver ¿Y a ver de qué? Chain storage ¿Qué hay? Uff Lo que pasa es que no sé Dónde está el sitio Ese Chain storage Mira, me llaman otra vez El helicóptero ya tiene Ha sido arreglado Y volvemos al barco ¿Cómo va por ahí? Estoy yendo a la superestructura ahora Para realizar el lockdown No he encontrado supervivientes Entendido Eh, te extraeremos pronto ¿Vale? Tenemos visual Eh Cuando tengamos visual Del barco Vale Se parece que hay como mucha niebla No entres a la niebla Te lo explico luego Vale Debes darse prisa No tenemos mucho tiempo Antes de que la niebla te alcance Ups Supongo que es El sitio donde está la cadena Es en el otro lado Maquinaria Aquí, leñas Si es que lo veo Pero luego no me acuerdo Ahí está la cadena del ascensor Sonido muy Resident Evil ¿No? Cuando consigues un objeto Está guay Vale, por ahí subí Vamos a cambiarla chicos Después del empujón De hace un rato Está hecho Ya debería funcionar Este ascensor Veamos Que es lo primero que hice Pulsar el ascensor Y me hace salido parda No puedo guardar Algo pasa Algo va a pasar Si no puedo guardar Uno Viene algo por mi Porque Tiene toda la pinta Por lo que estoy escuchando Cuatro Se me está haciendo largo Cinco No me voy a acercar a eso Que puede venir por ahí el bicho Estamos en el siete Justo Ya verás Otra vez Otra persona Tío Es el que me empujó Pero no sé Si es el que me ayudó También con la válvula En fin Está todo un poco extraño O son solo como guías Espirituales En cuanto a la forma De llegar al puente Dice ahora Estamos en la superestructura Chicos Se supone Es que si que ya No tengo ni idea De lo que nos va a pasar ¿El sensor funciona? ¿Lo he podido pulsar? Si, si Lo puedo hacer Bajar Y subir Vale Un tipo ahí sentado Son como los apartamentos Abrázame No Los camarotes Cerrado La zona de cámaras Está dando vueltas la silla O sea Que leñas Vale Genial Mira quien está yo Escondido La lavandería Vale 4, 2, 3, 9 Me la apunta 4, 2, 3, 9 Esto me va a hacer falta Ya se ha ido Ya se Si se ha ido es que está aquí Para asustarme ¿No? Vale Desde el disco de seguridad Para crear nuevas Kikars Sigue conmigo Hasta el nuevo aviso O estará conmigo En los últimos días En los últimos días Vimos un El número de los miembros De la tripulación Que tenían demasiado acceso O algo así O más acceso De lo normal Al lockdown Es un riesgo Que no voy a tomar Vale El capitán Taylor Se ve que Lo del lockdown Se hace con Con las tarjetas de seguridad Inselta Security clearance Disc Y blank Kikar Dos objetos Chicos Hacen falta Y estarán por allí Digo yo ¿Qué pasa? No No entiendo Otra vez El bizarraco Este Pero ¿Qué hago, tío? No Para, para Que vienen por mí Dios ¿Este me abraza? No Ha vuelto Vale Hay que hacer algo La linterna Taparle la cara O algo O girar De alguna manera No, no creo Que sea la linterna No tiene sentido Hay que tener otra forma Para que yo pueda Encontrarle un sentido A esto Bueno Capitán Encerrado Y aquello Ni idea De cómo se hace Hay olvidado Lo del silbido Vale Ya había guardado Otra vez Uff Ok Ok chicos A ver si puedo Tocar esto O no Me voy a volver a atacar El bicho Parece que no Aquí no entiendo Si es que tengo que hacerlo En un orden específico Debe ser Debe ser Puedo abrir todos Esto es algún tipo de puzzle Es algún tipo de puzzle Vale Estos cuatro Ok Bueno Aquí me golpeo El bicho este Necesitamos entonces El blank key card Y el security clearance disk Punte la manera De entrar al puente Segundo oficial A bordo A ver que tenía este Me puedo esconder Con lo cual Vuelve La mecánica De la criatura Esa Persiguiendonos Aquí ya he mirado Antes No No suena a mi Vamos a dejar Abierto Comunicaciones Cerrado Vale Entonces en esta planta Tenemos el ordenador Los archivos Primero oficial Que está cerrado El capitán Que está cerrado Y la sala de conferencia Que nos pide Un objeto Para ponerlo Ahí en la sombra Me deja la linterna Pero dudo que sea eso Lo que necesito Pero hay más plantas Esta es la A Pero a ver Podemos subir más Nos llevamos de aquí ¿No? Nav El nivel de seguridad Se requiere para el puente Vale Hay que cerrar Esto no podemos olvidar De momento Aunque podamos Subir con el ascensor La B Keep out Es más No me deja Y está el tipo ahí ¿Eh? Al fondo Y dice salida La C Vale Esos son los Las habitaciones Con los nombres Scott Ackermann Miranda Leighton Nick Stafford Edward Briggs Krista Elden Y Fred Moore Aquí sí podemos entrar Me deja juntar Pero no hay nada Curioso Este es el cuarto De cada uno Esto igual Es importante Para algo Y lo del 4-2-3 Eso ya lo puse ¿No? Me apunte un 4-2-3-9 No me acuerdo Ya se lo puse No hay las cámaras Ponía 4-2-3-9 Creo Es que me he ido a cenar Y todo Me he quedado hasta la ropa Me he puesto el pijama Porque el juego es largo Y llevo todo el día Grabándolo Chicos Entonces no estoy seguro De lo que he hecho Y lo que no Ya Los baños Hay un tipo Dame un abrazo Tipo No En el baño No parece que haya nada Aquí es el número 2 Son todas muy iguales Sin ninguna Tiene nada importante De momento A ver Piso 2 No hay nada Vale Aquí tenemos las taquillas De cada uno No sé para qué queremos saber Mira esto es el 4-2-3-9 Digo yo 4-2 No pues no es eso Necesitamos un código Pero no sé cómo sacarlo Y aquí tenemos un gancho Un gancho de acero Ahí metido Ok No es ese código Vale chicos Se me había apretado Pero ya sabemos que Simplemente Aquí tenemos que Poner un código Que no es el que tenemos apuntado Entonces sigamos buscando Esta la he llegado a ver Una nota A todos los nuevos reclutas Bienvenidos a bordo Tu personal Vale Tus efectos personales Se pueden almacenar En la taquilla designada En el storage room La combinación Vale Es vuestro año de cumpleaños Sentiros libres de cambiar la combinación Necesitamos saber el cumpleaños De La número 3 Y la número 3 es Aquí lo dice Nick Staff Stay for El cumpleaños de Nick Stay for Y esta es la habitación de Nick Stay for Aquí debería haber Una pista Aunque a ver Tampoco A lo mejor probando Diferentes años Puede que lo encontrásemos También A ver Más Eso podemos ir al baño En el cual no hay nada Hay un tipo allí Que será uno de los Esto lo que hizo Fue poner un montón de muebles Para no matar a nadie Chicos Se puso ahí Vio que estaba infectado Y se quedó allí Ostras Para no hacer daño a los demás Curioso Al equipo de mantenimiento Esta mañana Se me ha caído La llave de mi cabina En la ducha Y creo que Ha caído por uno de los Sifones Si podéis encontrar Si alguien encuentra mi Llave No Si Apreciaría mucho Que me la devolvieses Firmado Derek Norton Primero oficial Este que Abracito Es uno de ellos Seguro Un buen abrazo Aquí Parece que hay algo En el sumidero No puedo llegar Con la mano A lo mejor Con lo que hay Dentro de la taquilla Nada aquí G Hacket Vale es un nombre Sin más Para que voy a Querer esa Placa No estaba en su lugar O que Lavandería Abrázame Abrázame Bicho Vale Hay algo aquí Paramos la lavadora Una mano Leñes Que tiene una mano Y porque hay una mano aquí Se abre muy bien a pocos Ostras Lo de las taquillas Tío Lo de La sala esa De los archivos Ahí te dice Cuáles tienes que dejar Abiertos Y cuáles tienes que dejar Cerrados Estoy apuntando Rápido Hecho Vale Eso es importante A ver si hay algo Me engancho Que me engancho Un portátil Televisión Nada Vale Tenemos Lo de los archivos Dios Eso esto me ha pegado Tío No me esperaba A ver si corriendo Hace a mí Oh Que susta Un gameplay Vale Subimos Este chico Aquí Entonces no era Él Que corrió Hace a mí Vale Los archivos Ya sabemos Hacerlos Entonces Y es Voy a guardar No he avanzado mucho Pero algo así Vale Cerrado 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 Abierto 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 Ahí está Toma ya Y que hay aquí El ranking Y el nombre Ah El cumpleaños Nick Stafford 13 de febrero Del 84 1984 Chicos Entonces Perfecto No voy a estar adivinando A lo mejor sí Probando y probando Pero Mejor así 1984 Es la clave Para Esta taquilla Ok Y justamente Es un anzuelo Una especie de cuerda Con anzuelo Que nos viene perfecto Para lo de la ducha Vamos a pescar La llave de El oficial El oficial El oficial Estaba por aquí En este pasillo ¿No? El oficial Es que No Arriba ¿No? Aquí no Aquí son todos Los de La tripulación Vamos a ¡Oh Dios! Suéltame ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué? Deben ser ellos ¿Eh? Como su presencia Su Su alma Pidiéndonos ayuda De alguna manera Ah, sí que se ha ido ¿Eh? El del pasillo Oficial 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 ¿Segundo oficial? Ese no es Es este Primero oficial Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Un baño más grande Vale Aquí sí que será el código 4, 2, 3, 9 4, 2, 3, 9 4, 2, 3, 9 No, espérate 4, reset 4, 2, 3, 9 No No es así Tenemos una keycard En blanco Pues nada Va a ser que no Vamos a probar lo de la tarjeta Y por supuesto También vamos a guardar Para el día De nuevo ¿Qué pasa si pongo La tarjeta esta? Mejor tenemos una cosa Pero nos falta otra ¿Cuál sería el código, tío? A ver si puedo bajar Un poco más ¿Aquí qué? Officers Mes ¿Qué leyes? No lo he visto Lo he oído He oído los pasos Eso sí Pero no lo vi Aquí no he estado ¿No? Esta está cerrada Uff Espérate que sí que hay cosas ¿Eh? ¿Lo he oído caminar? ¿No? Pues no Televisión enorme Llave de qué De comunicaciones Uff Esto de la sabana Da un mal rollo Tremendo No 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 Tío Otra vez Este Corre 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 Vamos a poder cerrar Siempre Se puede trolear Un poco No sabes No sabes Estoy aquí ¿No? Si lo sabes Y Estoy muerto Me ha matado Me ha matado Del todo ¿No? No Se pega un golpe Me ha matado Me ha matado Me ha matado Como no me vaya Me mata No veo Vale Te mata Porque es que No veo Donde estoy He guardado Igualmente Vale Para entrar abajo Mira Se había guardado Ahí solo Menos mal Vale Este Voy a abrir Aquí primero Igualmente Nada De igual Donde vaya Me pega La patada En la boca No sé Donde ir Mejor aquí Mira Ahí hay un puzzle De lo de los nombres A ver si se va No ha entrado De momento Hay tensión Y diversión Pero es una puerta No sabe Donde estoy Ahora mismo No ha visto La puerta Abierta No tengo La Comunicación Room Se podía ir Parece que se quiere ir A ver si lo dejo de escuchar Viene 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 Pensaba que se iba a ir Tío Vale Yo solo puedo poner Uno Cambiarlo Vale Hay que saber Cómo se sentaban Bueno No solo Cómo se sentaban Sino Encontrar Muchos más De estos Porque solo tengo Dos Dice Dice Viene 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 Norton Sears At Head Of The Table Norton A la cabeza De la Tabla Blackwood Anackelman Lightglass Vale No tenemos No tenemos Todo eso Solo tengo Dos Nombres ¿Crees que se ha ido? Aquí es la cocina Donde me ha reventado ¿No? Se puede guardar Como una cafetería Que tenían aquí Creo que se ha ido Bueno Creo que se pudre Para después ¿Las comunicaciones Donde están? Officer Miss Ahí te da las pistas De cómo poner Los nombres El gimnasio Creo que esto Se mueve alguno Sí Este se mueve Dame un abrazo Y tú también Él no No da abrazos Hay un mando de televisión Realmente en el gimnasio No parece haber Nada de utilidad Hay piezas Seguimos ponernos en forma Eso sí Pero lo demás No me sirve Ok Pues la llave de comunicaciones Y la biblioteca ¿Ve la biblioteca? Me ha atacado Este me quiere atacar ¿No? Ah pues no Me ha extrañado Vale ¿Hay comunicaciones? ¿Donde Denise está? No No Esto sigue sin avisos Así que nos olvidamos Ha vuelto el tío Waiting room Examination Aquí Comunicaciones es aquí Justamente Ostras Morse ¿Y qué queríamos decir? ¿Ha sido ese? No S S O S O no queremos decir eso ¿Qué queremos decir? Ah 4, 2, 3, 9 Bien Bien Crest ¿Es lo que hay que poner? Vale Vamos a poner Crest C No quiero resetar C No No Ah que la E es un punto solo Vale R La E La E Vale Toma Toma ya Vamos a con la llave ira lo chulo ¿Dónde ha salido eso? Aquí De la biblioteca Pues para allá que nos vamos otra vez Eso era abajo Abajo Biblioteca Biblioteca Hombre Tiene una pinta de que dame un abrazo Abrázame Tiene algo entre las manos Dios Los brazos Que rígidos A ver Ya no me dan miedo estos Creo Sabía Está todo de madera Vale Esta es la que tenemos que poner en el En lo de la foto En lo de la luz Del caballo esa Blackwood Tengo el Blackwood Me falta alguno Solo tengo tres Son como cinco Cuatro, dos, tres, nueve Que ya lo hemos utilizado Así que El código por fin Ha sido usado Vamos a ir para arriba Que se puede ir en el ascensor Por cierto What Han puesto música Lo que me faltaba Quiero ir a A la No Si Música de fondo Es que hace así Miralo Es el verdad Aceptar Listo Seguirá el espacio Mira Buf Un montón de cosas interesantes Tenemos la combinación De la caja fuerte Que son doce Derecha Doce Siete Izquierda Dos Derecha Cinco Izquierda Y eso era Nombres de los Camerinos Y todo eso Y creo que tenemos el último Nombre Creo Entonces Vamos a intentar ir Guardando Para el tía Abrazame Que se que me quieres abrazar Vale chicos Es doce Doce Yendo hacia la derecha Siete Yendo hacia la izquierda Dos Yendo hacia la derecha Y cinco Y cinco Claro Se me había olvidado Como era esto Realmente es el último Ya tenemos todos los nombres Con esto ya podemos hacer La cena La disposición de la cena Vamos a ver Cuáles Ponemos todos los nombres Y luego ya Nos peleamos Vale Decía que Norton Estaba en el frente De la mesa Vale Vamos a leer el papel Being the chief Made Norton Seats At the head Of the table Blackwood And Ackerman Like a glass Of wine With their meals Aquí va Blackwood Podría ser O Ackerman Porque los dos Beben vino Este de aquí O Cambiados Vale Y aquí dice Hayton se sienta En el lado opuesto A Blackwood Cerca de la galería Aquí Iria Halley ¿No? Hacket Creo que sería Hacket Y aquí sería Layton Ahí está La llave del capitán Por fin Dime que es la llave del capitán Si La tenemos Lo sabía Tío Lo sabía Que iba a venir a por mí Es que lo sabía Tío Oh Dios mío Voy a trolearlo Es el que me recuerda ¿No? Salía o no Me recuerda Nemesis De Resident Evil Resident Evil 3 Vale Vale Diría que ya lo he burlado No creo que venga hasta aquí ahora Tan rápido Pero voy a guardar Vamos a ver Que tenía el capitán En su camarote En su camarote El capitán se está transformando todavía No En la visión Es lo que les pasa Es lo que les pasa cuando se transforman Dios Tenemos el CD Ya con el CD Creo que podemos hacer todo Lo del protocolo No me dejan estar ahí ¿Por qué? Porque me tenía que caer Maravilloso Escapa Llave del padlock Puñetazo en la boca Uy se veía algo ¿No? Que no está ¿Qué hago en la morgue? Disculpa ¿Estoy realmente muerto? ¿Por qué he aparecido en la morgue? Cirugía ¿Me das un abrazo? Ya sin sorpresas ¿Qué leñas? ¿Cuántas llaves? Otra vez la llave es y me la quitan No me da la del padlock No hay manera Cada vez que la tomo Alguien viene y me la quita ¿Te has movido? No sé que está pasando Pero no me dejan llevarme la llave ¿Y esto está cambiando? ¿O me lo estoy imaginando? Realmente no sé ni dónde estoy Sí, está vivo No estaba persiguiendo Pero bien Me he perdido Y dice que Salga Ah, tengo dos llaves del padlock Estoy en el área médica Dice que estoy Vale, vale Tres ¿Para qué tantas? ¿Para qué tantas? ¿Para qué tantas? ¿Cuántas llaves pide? Muchísimas Dame un abrazo Entonces todos estos son tripulantes O sea, al final Los pobres acabaron fatal Los pacientes parecen sufrir Irles no sé qué es Una soledad No sé Una enfermedad No sé Dolor de pecho Que va empeorando Fatiga Se ponen pálidos Ven señales Como que tampoco pueden Moverse bien Los rayos X Muestran calcificación interna En los órganos Pasando los pulmones Creo Y se van Ramificando Nunca mejor dicho Al resto del cuerpo Y eso Dificulta la respiración La calcificación Empieza también A afectar a la piel Y les hace parecer Estatuas Dios Cuanto más están En la niebla Más rápido morían Suelen morir Por fallo respiratorio Por demasiada calcificación En los pulmones Madre mía Qué horrible Sí, aquí pide bastantes Candados No sé cuántos son Pero Yo tengo No sé cuántas Nos están pidiendo Aquí no veo nada No todas las salas En las clientes Hay algo Y nos falta esta Este sí que me va a abrazar Un abracito Todos acabaron así No mueren Pero Bueno, sí mueren Pero quedan ahí como Estatos vivientes Cuántas Cuántas Espero que sean Tres Uff Vale Hay que volver a subir Con el disco De seguridad A ver si me deja De perseguir El monstruo ese Sería maravilloso Quiero guardar Para aquí Para poder ser No sé cuántos datos He guardado Ya Pero es que Volvemos al CD Y ahora estamos creando Una tarjeta de seguridad De nivel 3 Esta de Scott Ackerman Y con ella Nos vamos a ir Para arriba Mensaje El barco Está entrando En la niebla Ahora ¿Dónde demonios estás? Pues intentando salir Hijo mío No quiero convertirme En una de esas cosas Sinceramente Acceso garantizado Realiza el lockdown Aún no sé Lo que es el lockdown No sé Si es que van a Hacer que se caiga El barco O hundirlo No tengo ni idea Pero vamos Hay que hacer el lockdown Este como sea O pararlo No sé Abrimos las persianas Ok Está ahí el helicóptero Se escapa del barco Me van a perseguir Seguro No sé Eso está tan fácil Vamos 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 Helicóptero ¿Dónde me sacan tío? ¿A dónde voy? Ahí está Vamos No me están persiguiendo, ¿no? ¡Ey! ¡Helicóptero! A ver, tengo que subir ¡Vamos! ¡Épico! ¡Ah, qué locura! Es que he hecho, eh... No sé qué le he hecho al barco Le hemos quitado las Las persianas metálicas que tenía Esta niebla, ¿eh? Esa niebla que lo llevó A un destino horrible Lo hemos hecho No lo hemos pasado ¡Madre mía! Oye, pues ha estado muy chulo Se me ha hecho muy largo Porque yo he tardado bastante Pero lo he disfrutado mucho Voy a ver qué es lo del lockdown Porque vamos Primero, illness Illness Es enfermedad, sin más Y lockdown Ah, aislamiento Era como para aislarlo Y que no dese ningún peligro ¡Guau! ¡Qué pasada, eh! Muy bueno este Lazaret Si os ha gustado, tocado el like Comentad lo que os ha parecido Y suscribiros para más Torrema Diversión Antes de irnos Vamos a dar la bienvenida A los nuevos miembros Que han llegado al canal Desde ya estoy De nivel Diversión Corazón y Legendarios ¡Qué buena historia la de Lazaret! ¡Uf! He tratado más de tres horas En pasármelo A ver Bienvenido, bienvenido Si es que se me abre Adolfo Vázquez Para Steam 2 Kruger Martín Facundo Iván Guili Y Ape Games Todos ellos nuevos miembros O vuelven a serlo Desde el botón unirme Y si es miembro de nivel máximo A nivel legendario Entre otras ventajas Te saludos todos los días Saludos que te da el town del teléfono Hello, hello Hello, momento Foxy 114 XX y voy XX Señor Barba Negra Meflopa Fred Game Reacción y Horror Esteban Castro Rutico Avicel Luca Cortés Joel Seru Erizayz Casa Rubias Todos ellos miembros del nivel ¡Legendario! Y para los de estos seis buenos miembros Con ver mis vídeos Ya me ha ayudado muchísimo No sé, miembros Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte Así, vos sorpresa Y hasta la siguiente Te dejen y matan Una vez yo ahí ¡Gunza! Ya ponte cómodo que hoy Hay terror y diversión Animata uner eres tú Animata uner de corazón Terror y diversión Para alegrar tu corazón Para quitar todas las nubes Y dejar de así el sol Que no, que no ¡Gunza! 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 ¡Gunza!